...de la palabra la diputada Jimena Latorre, diputado de Marchi. Gracias, señor Presidente. El debate que hoy con gran responsabilidad y compromiso nos convoca a este recinto es un debate de equilibrio. Tenemos la enorme responsabilidad de legislar, logrando esos equilibrios que la construcción sociocultural, los dogmas y la politiquería muchas veces quiebran en nuestra ciudadanía. Nuestro trabajo y nuestro desafío es traer las soluciones a las problemáticas que desequilibran la garantía en el ejercicio de los derechos de las argentinas y argentinos y por lo tanto su convivencia armónica. Pero para que este debate sea sensato y sea fructífero es necesario primero definir su objeto y el punto de partida y en tal sentido no me voy a detener en un debate y en una discusión que aunque se sigue dando en este recinto está saldada. La Argentina y nosotros como legisladores estamos en deuda con la obligación de reconocer y garantizar un derecho constitucionalizado a través de la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos en la reforma del 94. No hay margen para una interpretación distinta por mucho de que se la pretenda forzar. Más allá del jurídico, simplemente un razonamiento lógico nos muestra de que el derecho está reconocido en los tratados. Los tratados están incorporados a nuestro derecho positivo con jerarquía constitucional y los organismos de interpretación y de aplicación creados por esos tratados nos obligan desde el momento en que somos signatarios. El punto de partida para encontrar acuerdos y sobre todo para encontrar soluciones es la atención de estos intereses y en este caso de estos derechos. Por lo tanto, necesitamos poner blanco sobre negro y hay que decir que acá no estamos debatiendo aborto sí o aborto no. No, estamos debatiendo aborto seguro y Estado presente o aborto clandestino y Estado connivente. Lo contrario implica pretender dar un debate sobre la base de mentiras, de falacias, negando la realidad e interponiendo creencias religiosas y dogmas en un Estado laico que debe legislar para todos sus ciudadanas y ciudadanos. Taparnos los ojos, pretender mantener el estatus cubos de hace 100 años y hacer oídos sordos a lo que la comunidad internacional en reiteradas oportunidades nos ha obligado, no es la vía para resolver ni este ni muchos de los conflictos y problemas de seguridad jurídica y garantía en el ejercicio de los derechos que tiene la Argentina. Desde 1921 la sociedad ha evolucionado y el derecho también, pero en esta ocasión, por ejemplo, ha quedado por detrás. Es el momento de que la legislación sal de esa deuda que tiene con la sociedad. Ojo, que quien crea que este proyecto es una conquista de un gobierno, de un gobernante o de un partido se equivoca, y se equivoca profundamente porque no entiende que la evolución social y la garantía de derechos es una construcción colectiva y progresiva y que esas banderas no son de nadie, o mejor dicho, son de todos y todas. Y en relación a esa evolución me permito traer la intervención de una prestigiosa y reconocida jurista que como mendocina me enorgullece, la doctora Aida Kemmelmacher, quien reflexionó sobre ese equilibrio, sobre ese sabio equilibrio que tenemos que encontrar entre los tres ejes o pilares básicos del constitucionalismo, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y la evolución de esos conceptos traídos a hoy nos dice que la libertad se ejerce como autonomía, la igualdad se ejerce como pluralismo, como ese respeto y esa tolerancia que debemos a las diferencias, y la fraternidad se ejerce como solidaridad. Nadie niega la existencia de derechos en tensión, si no, no estaríamos acá debatiendo, pero es nuestro trabajo compatibilizarlos, crear un régimen donde esos derechos que no son absolutos sean compatibles y se respete la relatividad y la progresividad de los derechos. Y me voy a detener principalmente en la autonomía, en esa libertad, respecto a la cual cito a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo de Artavia Murillo cuando dijo la maternidad forma parte esencial del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres y la Convención para la Eliminación de las Formas de Discriminación contra la Mujer sostuvo que este derecho es vulnerado cuando se obstaculizan los medios a través de los cuales una mujer puede ejercer el derecho a controlar su fecundidad. Ante estas expresas mandas no hay margen a otra interpretación que la obligación que tenemos de despenalizar y legalizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Lo contrario, yo voy a afirmar que el Estado no garantiza la libertad ni la autonomía, inmiscuyéndose en las decisiones y juzgando cuáles son merecedoras de asistencia y cuáles no. El ejemplo es el régimen vigente. Hoy una mujer que decide ser madre es asistida por el Estado y por la salud pública. En cambio la que decide no serlo es criminalizada y obligada a la clandestinidad con el peligro que ello conlleva. Con este régimen ninguna mujer va a ser forzada a ser madre, pero ninguna mujer va a ser forzada a abortar tampoco. Por lo tanto, tanto en el caso de que decida serlo como en el que decida no serlo, el Estado, sin juzgarla, deberá estar presente a través del servicio de acceso a la salud pública. La Corte al respecto dijo, los Estados son responsables de regular y fiscalizar la prestación del servicio de salud para lograr una efectiva protección de los derechos a la vida y a la integridad personal. Señor Presidente, para concluir, reconocer derechos no implica de ninguna forma obligar a su ejercicio, pero sí terminar con la injusticia de negarlos. La autonomía, el pluralismo y la solidaridad significa mujeres libres en el ejercicio de sus derechos, informadas y educadas para poder decidir y asistidas sin prejuicios ni criminalización por un Estado presente que asegure el acceso a la salud pública. Como nos recordó Aida, que en el plenario, cada ser humano es un fin en sí mismo, no un instrumento del otro. La autonomía de las mujeres debe ser ajena al paternalismo médico y me permito agregar al paternalismo del Estado y de la religión. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputada La Torre.